En esta práctica vamos a realizar un algoritmo que sea capaz de reconocer una contraseña y permitirnos el acceso a un determinado fichero o un determinado proceso. Para ello vamos a utilizar una estructura condicional simple, que es un sí entonces, que es esta de aquí. Vamos a cambiar el título, le vamos a llamar password, vamos a meter un mensaje en pantalla como siempre para indicar al usuario que va a realizar el programa. Escribe el password para acceder. Va a leer un dato que escribe el usuario por pantalla, al que vamos a llamar a, y en este momento es donde usamos nuestra estructura condicional simple. De manera que si a es exactamente igual a la contraseña 1234, nos dará acceso permitido por el camino del verdadero y si no, iremos por el camino del falso. Escribimos un mensaje en pantalla para comprobar que ha ocurrido así, en el camino del verdadero pondremos acceso permitido y en el camino del falso pondremos otro mensaje que pondrá acceso denegado. Vamos a comprobar el funcionamiento, ejecutamos, en esa ejecución me pide que introduzca la contraseña. Vamos a poner la 5679 que me dice que el acceso está denegado. Vamos a reiniciar para comprobar que 1234 me da el acceso permitido a la ejecución del siguiente bloque de instrucciones que pondría en ese camino.